Mi encuentro diario con el Espíritu Santo Compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo Es el momento de permitir que el Espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan Queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María Hoy, 22 de noviembre Meditamos como cada noche debemos entregarle al Espíritu Santo todo lo vivido Una vez más nos encontramos con David que en el Salmo 3, versículo 5 dice de sí mismo Me acuesto y enseguida me duermo y cuando despierto lo hago tranquilo porque el Señor me da su apoyo Palabra de Dios Ayer meditábamos como el Espíritu Santo quiere influir en nuestra vida inspirando nuestros pensamientos desde la mañana De aquí que reflexionábamos que bueno es decirle cada mañana Buenos días, Espíritu Santo Hoy la propuesta es que cuando nos vamos a dormir cada noche le digamos Buenas noches, Espíritu Santo Y a su vez que aprendamos de David David ciertamente cometió errores No los negó y aparecen claramente en las Sagradas Escrituras Sin embargo es un hombre del Espíritu Por eso se hace humilde reconoce su fragilidad se arrepiente como por ejemplo en el Salmo 50 Y todo este proceso de ser un hombre tranquilo confiado en el Espíritu lo ayuda a descansar profundamente Él al decir me acuesto y me duermo y luego dice y me despierto usa estos dos extremos el dormirse y el despertarse como evidencia de la bendición de Dios Es que dormir ya para el judío antiguamente era una bendición Cuántas personas que sufren de insomnio que no descansan profundamente empiezan a valorar una buena noche un buen descansar y a veces atamos el buen dormir a las circunstancias de la vida Pensemos como David estaba bajo una presión una presión intensa En un momento él tiene que escapar de Saúl que quiere matarlo por lo tanto no tenía un cómodo colchón ni una cómoda almohada Luego tiene en otro momento la rebelión de su hijo Absalón Todo esto hace que uno tenga dificultades para dormir Sin embargo él afirma que enseguida se duerme A su vez afirma que despertar es otra bendición Muchos se preguntaban si David viviría para ver un nuevo día Por lo tanto él proclama la grandeza de Dios y esto lo hace en esta intimidad con el Espíritu Santo Decía un autor que verdaderamente debe haber sido una almohada muy suave la de David para hacerle olvidar su peligro que en ese entonces tenía un ejército tan desleal que estaba buscándolo y cazándolo Solo esto puede venir del Espíritu Santo Si te sientes angustiado afligido clama al Espíritu Santo Si sientes que te cuesta dormir quizás tienes que revertir como son los últimos momentos de tu sueño Muchos se quedan dormidos con violencia a través de la televisión o con mensajitos del celular o con otras cosas que no son buenas para el alma Sin embargo David descubre que el buen descanso depende de su oración de su intimidad con el Señor Dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que cada uno ha de pensar en lo que ha de meditar en el día siguiente Él como psicólogo hace más de 500 años cuando todavía no existía como tal la ciencia de la psicología pudo intuir como la mente trabaja durante el sueño con los últimos pensamientos con los últimos recuerdos del día de aquí que Él se programa se proyecta para el día siguiente que sea un día del Espíritu un día de bendición y eso es lo que hace también David muchos siglos antes como hará Ignacio de Loyola dormirse en la presencia del Espíritu entregándole aquello que en el día le ha angustiado le ha preocupado que no ha podido resolver eso irá trabajando en el sueño el Espíritu Santo seguirá soplando en la mente y en el corazón de David de Ignacio o de la persona que hace esta oración de serena entrega cada noche y a la mañana se va a despertar con renovadas fuerzas y energías hay personas que les cuesta mucho levantarse o lo hacen con mal humor con pesadez y quizás porque están necesitando esta inspiración del Espíritu Santo esta serenidad claro que al final del versículo 5 David da la clave de por qué puede dormir profundamente y levantarse restaurado en sus fuerzas físicas psicológica emocional y es en la afirmación el Señor me sostiene el Señor me da su apoyo yo puedo decirlo por mí mismo y seguramente muchos de ustedes también que hubiera sido de nosotros si en los momentos de dificultad no hubiéramos encontrado por la fuerza del Espíritu Santo el apoyo necesario hace algún tiempo atrás en un retiro espiritual preguntándole a quienes participaban de ese retiro que venían a pedirle al Espíritu Santo muchos respondieron venimos a pedir la fortaleza esa fortaleza solo viene de Dios y es cuando el Espíritu Santo nos lleva a entregarle todo lo vivido todo nuestro corazón oremos Espíritu Santo cada noche antes de dormir ayúdame a ver con tu mirada la jornada que termina ayúdame a recordar todos los pequeños y grandes detalles del amor providente del Padre para fortalecer mi corazón con la gratitud y la alabanza de manera tal que pueda seguir sanando mi corazón y de este modo disponerme para recibir nuevas bendiciones para los días que habrán de venir pero también ayúdame a recordar junto a ti todo aquello que durante la jornada me haya perturbado y molestado de algún modo para no dormirme con enojos o frustraciones pues ello podría afectar el descanso nocturno y disponerme negativamente para el día siguiente Espíritu Santo ayúdame a ser disciplinado ordenado en el uso de los tiempos para que mis últimos pensamientos mis últimos momentos antes de entrar en la inconsciencia del sueño sea de entrega sea de oración Espíritu Santo que al mirar junto a ti lo que me ha molestado o dolido en el día yo pueda pedir perdón con sencillez por mis pecados y errores aceptando lo que me cuesta reconocer dispuesto a tratar de transformar lo que me pides cambiar y aprendiendo de los errores para que con tu ayuda no vuelva a repetirlos también te pido la gracia del perdón para quienes me hayan fastidiado entregándote a ti el dolor el enojo la molestia dame tu paz y la sabiduría para hablar y obrar en el futuro movido con tu autoridad amor y libertad amén querido hermano querida hermana comparte con nosotros como es tu sueño o si sueles orar antes de dormirte si le dices buenas noches al espíritu santo si oras a la mañana compártelo y que sea de bendición y de edificación para todos nosotros le pido al señor que con tu bendición te conceda también mejorar tu descanso el señor está contigo que te bendiga Dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si Dios quiere Dios m bendición Gracias.